Con el ánimo de potencializar de una mejor manera el tema cultural de la capital boyacense y del departamento, es de vital importancia que se conozca el aporte trascendental a la hora de crear los consejos departamentales de cultura. Habrá consejos departamentales y nacional de artes plásticas, habrá consejos departamentales y nacionales de artes escénicas y habrá consejos nacionales y departamentales de teatro, de música y de audiovisuales. Para esto se requiere que desde los municipios se organice el sector a través de representación de estos mismos sectores en los consejos municipales de cultura, para a su vez desde los consejos municipales de cultura poder crear el consejo departamental de cultura. En esta lógica lo que se pretende es en este mes de octubre, en lo que queda septiembre, mes de octubre, lograr consolidar los representantes de los diferentes consejos locales para conformar el consejo departamental de cultura. Es muy importante tener en cuenta que este es un espacio de participación donde los consejeros a través de su voz y los diferentes sectores pueden hacer llegar a las administraciones tanto municipales como departamental su voz frente al tema de las políticas públicas en el sector cultural. Según Pinzón, el aporte de estos consejos departamentales de cultura son verdaderamente importantes para hacer valer todas y cada una de las expresiones culturales con las que cuenta esta región del país.